Juana de Ibarburú es una poetisa uruguaya, nacida en 1892, y estuvo con nosotros hasta sus 87 años, en 1979. Es alguien que me asombra por su mirada poética sobre las cosas simples. Sus poemas están basados en cosas cotidianas. Pero estas cosas cotidianas, cuando atraviesan su mirada, cambian su tonalidad, su aura. Ahora, ese viaje a través de esos melancólicos ojos traduce las cosas simples en sueños reales para nosotros sus lectores. Muchas veces he caminado bajo la lluvia, y aunque me gusta la lluvia, debo decir que jamás he sido capaz de ver ese acto de la naturaleza con tal lirismo y encanto. Por eso me gusta Juana de Ibarburú, porque a las cosas simples las convierte en poesía. Porque la belleza del mundo que ella ve, la comparte con nosotros. Te dejo con su poesía. ¿Cómo resbala el agua por mi espalda? ¿Cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve? Llueve, 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 y voy senda adelante con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de la voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia. Mi presencia le extraña, se detiene, me mira, nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su asada en el hombro. Y la lluvia me cubre de todas las fragancias que a los setos da octubre. Y es, sobre mi cuerpo por el agua empapado, como un maravilloso y estupendo tocado, de gotas cristalinas, de flores deshojadas que vuelcan a mi paso, las plantas asombradas. Y siento, en la vacuidad del cerebro sin sueños, la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido, de un minuto de olvido. Lleva, llueve, llueve, llueve. Y tengo en alma y carne, como un frescor de nieve. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía. Gracias.